La que chuparon los perros Dale, dale, dale Dale, como sabe Dale, dale Para vos, chabona El pasito que le mandaste, dale, guarda en la silla, dale, dale El pasito que le mandaste con la silla La presión Estamos acá en los pies del barrio, compa. Pisando barro, mirá. Un saludo, Juan Pablo Duarte. Humilde. El baile de caño está haciendo.